Música ¿Qué onda chicos? Hoy estamos en un nuevo video de Halo 5 Guardians Y estamos en el primer video del año Y en el modo SWAT Así que estrenamos el video Y el tema de hoy es Halo 5 es un juego aburrido Bueno vamos a ver Ya están disparando ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vamos a escondernos Ok, ok, retomando el tema Halo 5 un juego aburrido Bueno creo que cada quien tiene su opinión Realmente el juego a sus inicios ha sido calificado grandemente Pero con el tiempo Ese fan o bueno los fanáticos Han clasificado el juego como ya totalmente degradante Un juego aburrido Un juego donde no puedes encontrar jugadores Para poder jugar una partida Y pues ahí ves que también los jugadores No pueden estar en una partida a gusto No pueden estar cómodos en una partida Porque el juego te expulsa En ocasiones también se buguea Y en ocasiones pues Ya muchos han visto que apariciones de hackers Yo la verdad no me he topado con esto Pero solo son rumores que he escuchado El juego en sí a mí me divierte Para mí es entretenido Pero realmente no soy la única persona Que puede opinar acerca de este juego Para eso están los otros jugadores Y bueno, órale, mira nomás esta aquí Bueno creo que vamos perdiendo en este momento Bueno y retomando el tema Creo que Halo 5 para mí me divierte Para otras personas es amado O por otros odiado Y bueno miren Me voy a escabullir un poquito por aquí Uy, 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 uy Están disparando a disparar Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ir a disparar a la pendeja A ver, acá hay Órale, 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 órale Órale, mira nomás, mira nomás Órale, a la tercera Órale Me la van a pelar Órale Órale, ando buscando una tripa O algo así Una triple kill, ¿no? No, algo para continuar mi racha Acá, pero más razón Miren, no hay nada más Dos monigotos Miren, no Bueno, creo que mejor retomo el tema, ¿no? También hubo mucho pleito Porque al inicio de la campaña Bueno, muchos se aburren A otros le diría así Pero lo que a muchos les molestó Fue de que Master Chief No fuera el protagonista totalmente De esta hermosa campaña Que es Halo 5 Guardians Porque metieron a Tuvo una ilusión de Locke El negrito El negrito bimbo ese pedo Y bueno Que por la espalda Todo noob Marica hot Pinche puto Se va corriendo el gay Bueno, totalmente O sea, Locke Fue uno de los principales motivos Por los cuales Los fans de Halo 5 Guardians Odiaron el modo campaña Y bueno, pues creo que también Le tomaron odio al modo online Porque pues hasta ahí Si yo Creo que la mayoría de las quejas Por Locke Para empezar el negrito bimbo Ni siquiera sale en el modo online No sé que tiene que ver Locke con el modo online Pero bueno Los fans de Halo 5 Tomaron odio hasta ahí Del modo online Y las críticas de Locke Estaban ahí metidas No sé por qué chingados Solo los fans de Halo Halo Fans de Halo 5 Logic Bueno, vamos a seguir matando Estos vasos Porque ya Vamos a seguir A nomás A nomás Desde la muerte Papá Ok, bueno También Otro tema A resaltar Es que Bueno Cada quien tiene su opinión Realmente creo que Halo 5 No es para todas las personas Realmente Así como también Podría decirse Por ejemplo FIFA tiene sus fans Co Tiene sus fans Halo 5 Tiene sus fans Incluso también Gears of War Tiene sus fans También Oigan Gears of War También han dicho Que es un juego Totalmente Que ya aburre Miren Oh oh Uy Uy No nomás Es a Kili Pensé que lo iba a fallar Pero vamos Soy la verga Soy la verga Andando Bueno Bueno ya Mejor no me emocione Mejor sigo con el tema Ok Bueno Creo que Gears of War Si es un juego Muy bueno Y la verdad No tiene comparación Con Halo 5 Creo que Los dos Compiten Pero creo que Halo 5 Bueno en mi opinión Para mi Halo 5 Está por arriba De Gears of War 4 Pero Pronto haría un review También de Gears of War A ver que también Pero por lo pronto Halo 5 Enfocan en Halo 5 Si 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 Halo 5 Ok muy bien Uy 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 No puede ser No puede ser No No le ponieron No nomás No nomás Todo No Maripita Órale No 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 me Acacate de la partida Perdimos Creo que Esto si ha sido Un epic Fade Creo que reiniciaré Otra partida A ver que pedo A ver como nos va No Quiero quedarme Con esta derrota Con esta derrota Con esto Bueno 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 Aquí iniciamos Otra partida De Halo 5 En modo SWAT Y Estamos Diferente mapa Creo que es bueno Que no nos tocó El mismo Casi la mayoría De las veces Toca el mismo mapa Y me aburre La mera neta Extraño Esos nades Para votar Por el mapa Porque Esto de que te toque A veces el mismo mapa Ya aburre La mera neta Vale vergue Y bueno Iniciamos este 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 delicioso Modo de SWAT A ver que pedo Como sale esta madre Ya veo un cabrón Desde lejos Y a ver que pedo Un asesinato A ver que Este chingado sale Esta madre Bueno 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 creo que ya Ya me aburrí De explicar lo de Halo 5 La mera neta Van a ver como me divierto Bueno Van a ver como me divierto La mera neta Porque yo si me divierto En Halo 5 Van a ver que a veces Halo 5 si divierte Bueno a veces si Te encalman bastante Estos cabrones Que te matan a verga Y Arrundan tu racha Y todo el pedo Pero Si es un juego muy divertido Vamos a ver que vean esto Vamos a concentrarnos En esta madre Mira nomás Un vato solito Que putito vale verga Mira vamos Por el otro Vamos por el otro Aquí está Ah Creo que Creo que ya empezamos mal Bueno vamos a empezar Vamos a empezar Otra vez Otra vez Otra vez Yo aquí siempre tengo la maña De saltar hacia la ventana Y no irme por la puerta Pero prefiero irme por aquí Por si llega algún cabrón Por atrás Y no me quiero asesinar Uy Uy Creo que Salía mejor No realmente Creo que Así me hubiera evitado La kill Pero bueno Vamos a empezar otra vez De los partidos No manches Todo un desmadre Era un todo desmadre total Pero bueno Creo que ya se acabó Hay que Hay que darle por aquí A ver a quien encontramos A ver A ver A ver Qué puto Creo que esta vez Si me voy a saltar A la ventana A ver qué pasa Hay que tener cuidado Chicos Del otro lado Pueden encontrar En amigos Los pueden matar A asesinatos Por eso cuídense Hay que cuidarse Muy bien Bueno Creo que Así Así es La mejor explicación Creo que puedo dar Acerca de eso Bueno Estamos desde lejos Vamos a ver Vamos a ver Vámonos Ya te mate Vámonos Por la racha Vámonos Por la racha Vámonos Vámonos Bueno Creo que aquí Aquí Creo que no soy Un buen jugador De Halo 5 Por eso me parece divertido Pero vámonos Vámonos Por la segunda Vámonos Por la segunda Era Ah era La manita de roja Ahí se quedó Bueno Todo bien Vamos a empezar otra vez A ver qué pedo A ver qué pedo Bueno Aquí no hay nadie Creo que No he visto a nadie ¡Ahí no! ¡Mato ahí abajo! ¡Órale! Te va a cargar La chorizo ¡Tú vas a caer! Bueno Creo que mejor No hablo de más La mera neta Chinelas de veras ¡Mira mío! ¡Mato! ¡Mato! ¡Órale! ¡Bájate! 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 Estoy repartiendo Una barriga Está por el ritmo Y tienes todos los boletos ¡Órale! ¡Órale! ¡Mira nomás! ¡Mira! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mira qué buen cachazo! Ok no Vamos Vámonos por más Otra kill Otra kill Para ver si nos encontramos El mismo gato ¡Órale! ¡Mira nomás! ¡Mira! Desde lejos Bueno Pues creo que Esto va a ser un epic fail total La mera neta Dos partidas seguidas Perdiendo Pero bueno Pues al menos nos divertimos Bueno Al menos yo No sé ustedes Me valen ver Órale Órale Mira nomás Aquí está un gato Aquí está ¡Mira! Con el aire Lo maté a la shit ¿Qué pedo? Bueno Vamos a seguir aquí En el cuartito A ver a qué nos encontramos ¡Mira sí! Matamos aquí En batalla Aquí ¡Órale! ¡Ah! Con la misma moneda Me pagas cabrón Con la misma moneda Ahorita voy para ti Ahorita voy Para partir De la shit cabrón Ahorita voy ¡Mira nomás! Aquí está un gato ¡Órale! ¡Mira! ¡Sí! ¡Oh! No puede ser Avenger Vale Shit ¿Quién dice que es un juego aburrido? ¡Chinga! ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¡Órale! Vámonos por más kills ¡Vámonos por más kills! ¡Ahí está un vato! ¡Ay! ¡Está un vato! ¡Órale! ¡Órale papá! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! Vale que es usted vato Todo noob Bueno No noob Creo que no noob Creo que soy más noob Al decir eso Pero bueno Es una expresión De esa situación Y todo el pedo Hay que seguir Hay que seguir A ver qué onda Tenemos que ganar la partida Yo sé que podemos ganar Yo sé que podemos A ver a este vato Lo mataron con mi madre ¡Mira! ¡Mira! ¡Órale! ¡Mira nomás papá! ¿Qué onda? Desde la muerte Literalmente Bueno Vámonos por más kills ¡Órale hay un vato! ¡Ahí está un vato! ¡Ahí está otro vato! ¡Órale papá! ¿No pudiste contra el poder De Big Sexy Papá Así es Papá Así es Bueno Vámonos por más A ver qué pedo Es que encontramos Vamos a buscarle Mira ahí Que yo me mató Lo voy a perseguir Lo voy a perseguir A ver qué pedo ¡Órale papá! No pero ¡Órale! 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 ¡Órale papá! ¡Órale! ¡Órale! Este vato está corriendo Este vato está huyendo ¿Qué pedo? ¡Éste va a matar! ¡Éste va a matar! ¡Éste va a matar! ¿Me mató? Y creo que sí Vamos a perder ¡Órale! ¡Éste lejos! ¡Éste va a matar! ¡Órale papá! Mira nada más Desde lejos papá ¡Éste lejos! No necesito leer A nadie ¡Uy! En serio creo que Debo dejar a las demás Otra vez Otra derrota Bueno chicos Creo que aquí termina el video Y pues bueno La verdad Creo que en mi opinión Tienen que entender El juego no es de todos Y A algunos les gusta A algunos no A mí me gusta Y lo demás Vale que eso Si me preguntaran Recomiendo este juego La verdad Si lo recomendaría Para pasar un buen rato La verdad Ya el juego Ya está a precio Muy económico Y accesible Y bueno Pues con esto me despido Que tengan un buen día Hasta luego Hasta luego Esperen un video De este güey Porque quiere jugar PUBG Y el güey no sabe Hasta luego Oye No podías faltar En un video mío ¿Sí o no? Hasta luego Bueno Los esperamos en el siguiente video Y esperen un video De terror Bueno Un gameplay de terror El viernes Y estrenamos Vamos a estrenar Una sección El viernes De miedo Y espérenos Suscríbanse Si quieren Si no Pues no quieran No se suscriban Bueno Y síganos en Facebook Les dejamos el link Abajo en la descripción Adiós